Hola, sí, ya estoy en casa. Llamando adelante. Pues una crisis de ansiedad por el estrés del trabajo, no sé. Mierda, se ha ido la luz. Pues la... Sí, la tormenta. Yo qué sé, ya vuelto, ya vuelto. Carmen, que me voy a la cama. Que mañana me espera un día muy largo. Un beso. Hola. Mamá. ¿Me puedes venir? Quiero seguirse pasando. ¿Puedes?